Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a dar comienzo a las votaciones. Las iniciamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios confederal de Unidas Podemos, Sankumupudem, Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes, 334 más 13 votos emitidos telemáticamente. Sí, 161 más 7 votos emitidos telemáticamente. No, 115 más 3 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 58 más 3 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas...